¿Cómo se asegura el publicista que los anuncios no promueven estereotipos o les crea unas ideas en los niños que no son las correctas? Pues ahora mismo encontramos la ley general de la publicidad en la que nos acota un poco los límites a los que podemos llegar y también el autocontrol que nosotros como agencias ejercemos. Son dos pilares fundamentales por los que nosotros sabemos hasta dónde tenemos que llegar. Pero el pilar fundamental es que nuestra marca o nuestro anuncio se vea o no beneficiado con lo que hacemos. Si de repente hacemos un anuncio que no encaja en cierto público, vemos que se compra menos. O vemos que hay menos cualquier cosa. O sea, que en redes sociales encontramos que nos critican, todo este tipo de cosas. Entonces, la regulación que nosotros tenemos de cara a que los niños estén más enfocados a una cosa o a la otra es, pues eso. La ley general que nos planteamos nosotros, el autocontrol y sobre todo lo que vemos de lo que nos llega. Y Luis, ¿tú crees que debería haber un cierto control por parte de los padres con sus hijos en el contenido publicitario que ven por si hay actitudes inadecuadas? Sin duda. En la parte del control, he hablado antes del control que nosotros manejamos. Pero claro, no es lo mismo que se haga un anuncio para las 10 de la noche que un anuncio para las 7 de la tarde. No es lo mismo que un niño esté a las 7 de la tarde viendo la tele que lo estoy viendo a las 10 de la noche. No va a encontrar las mismas cosas. Igual que cuando no vas a ver los informativos y vas a encontrarte ciertas noticias que puede hacer que te pregunten más. Entonces, creo que la primera regulación tiene que venir desde los padres. Lo que pueden o no pueden dejar ver a esos niños, esas edades, la limitación por edad es muy importante a la hora de televisión, de cine, de todo esto. Entonces, creo que es el pilar fundamental porque aunque nosotros tengamos todo el cuidado del mundo, hay en algún momento que no nos vamos a dirigir a niños, nos vamos a dirigir a padres y lo pueden ver los niños, no pueden malinterpretar, por lo que por ahí va la primera regulación que tienen que hacer desde las familias, para mí, entender, es esa. Muchas gracias, Luis, por compartir tu opinión como publicista y gracias por tus palabras. Gracias.